Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar el reloj HuaweiBet 8 a un Android. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro reloj es elegir el idioma. Elegimos, por ejemplo, el idioma español. Después de eso, aquí pulsamos usar código QR. Luego vamos a escanearlo. Después de eso, lo que tenemos que hacer en nuestro Android es descargar la aplicación Saluf de Huawei. Tienes que descargar en nuestro navegador Chrome porque en Play Store no he encontrado esta aplicación. Bueno, ya abrimos. Después aquí tenéis que también añadir una cuenta para usar esta aplicación. Y después de eso, más abajo derecha pulsamos a fin Dispositivos. Aquí más arriba derecha pulsamos a fin Escáner. Si por ejemplo también vuestro dispositivo no puede escanear códigos QR, simplemente pulsáis aquí Añadir Dispositivo. Y aquí os tiene que aparecer vuestro HuaweiBet 8. Bueno, por ejemplo, escaneamos ese código QR. Bueno. Ahora nos tiene que encontrarlo. Bueno, es que al mismo tiempo está conectado a dos dispositivos. A ver. Aquí confirmamos en nuestro reloj la solfitus. Y aquí emparejamos con nuestro HuaweiBet 8. Aquí si queréis voy a descargar las últimas actualizaciones. Aquí marcáis con el opción hecho. Por ejemplo, ya no voy a marcar aquí nada. Simplemente voy a pulsar aquí a fin Listo. Aquí pulsamos manualmente, por ejemplo. Y aquí Listo. Y como vemos, ya podemos usar nuestra aplicación. Muchísimas para este video. Dejadme un comentario. Hasta luego. Hasta luego.